Compadre, ve la música de increíbles Viene por ahí, no está bonito, se llama Quiereme como te quiero, compadre Sorte la primo, dice Increíbles Quiereme como te quiero, acariciame completo Detenerte es lo que quiero, de pasión, ardiente, fuego Y amor que nos abraza, y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las sentías y guarda mi piel en sentida Cierra los ojos y abrázame más, que yo al oído te quiero llorar De felicidad, de felicidad Y amor que nos abraza, y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero hoy Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si mañana el mundo terminara, como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las sentías y guarda mi piel en sentida Cierra los ojos y abrázame más, que yo al oído te quiero llorar De felicidad, de felicidad Increíbles Increíbles Por pensar que no volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no merece nada Porque tengo temor a las miradas Se va muriendo mi alma Se va muriendo mi alma Va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar No es posible olvidar Mi cabeza Mi cabeza supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Chiquita Chiquita ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Es tu amor Que no me deja vivir Que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar No es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo llena Y tú Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí No es posible olvidar Gracias.